La palabra está escrita en código y necesitamos entender sus códigos para poderla entender. El primer símbolo de esta profecía es un carnero con dos cuernos que representa al imperio medopersa que como dijimos en temas anteriores se inició aproximadamente en el 550 antes de Cristo y en el año 539 sucedió al imperio de Babilonia. El segundo símbolo de la profecía de Daniel 8 es un macho cabrillo. Este macho cabrillo tenía un cuerno grande entre los ojos y ese macho cabrillo representa al imperio de Grecia que como dijimos en temas anteriores se inició aproximadamente en el año 336 antes de Cristo y siguió al imperio medopersa en el año 331 y llegó a su fin en el 31 antes de Cristo. El siguiente símbolo del macho cabrillo son cuatro cuernos que representan la división del imperio romano. En el versículo 8 del capítulo 8 del libro de Daniel, después de indicar que el cuerno grande fue quebrado nos dice que salieron otros cuatro cuernos hacia los cuatro vientos del cielo representando de esta manera la división del imperio griego. Luego sigue el tercer símbolo independiente. Es un cuerno pequeño que se engrandeció mucho de acuerdo al versículo 9 del capítulo 8 de Daniel. Ese tercer símbolo independiente representa un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Según Daniel capítulo 8 versículo 23. Y me gustaría preguntarles, ¿quién es ese rey altivo y entendido en enigmas? Para poder responder a la pregunta, necesitamos conocer las características del cuerno pequeño y también necesitamos conocer sus actividades. Una de las características del cuerno pequeño es que surgió del noroeste. ¿Cómo sabemos nosotros que surgió del noroeste? Noten lo que dice el versículo 9 del capítulo 8. De uno de ellos. La palabra ellos gramaticalmente es un pronombre. Y si nosotros queremos saber qué significa o a quién se está refiriendo la palabra ellos, necesitamos ver qué es su antecedente. El antecedente del pronombre ellos lo encontramos en el versículo 8, donde dice, Salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Como ustedes notan, en ese versículo hay dos antecedentes, pero tan solo a uno puede referirse el pronombre ellos. Pregunto, salió el cuerno pequeño de uno de los cuatro cuernos o salió el cuerno pequeño de uno de los cuatro vientos del cielo. En español, cualquiera de los dos podrían ser muy bien el antecedente. Pero en el idioma griego, en el cual se escribió esta profecía, tan solo los cuatro vientos del cielo pueden ser el antecedente del pronombre ellos. Y si alguno de ustedes pregunta por qué, porque el pronombre ellos en hebreo, al igual que en español, es masculino y plural. Y lo mismo, la palabra cielos en hebreo es masculino y plural. Y la palabra cielos en hebreo concuerda perfectamente bien con el pronombre ellos. Por esa razón, el antecedente es los cuatro vientos del cielo. Y si alguno pregunta, ¿por qué los cuatro cuernos no pueden ser el antecedente? En primer lugar, la palabra cuernos no aparece en el versículo 8. Y en segundo lugar, la palabra cuernos en hebreo es femenino y no es masculino. Por lo tanto, esa palabra cuernos no puede concordar en hebreo con el pronombre masculino ellos. Por esa razón, he llegado a la conclusión que el cuerno pequeño de la profecía de Daniel 8 salió de uno de los cuatro puntos cardinales. Y ese punto cardinal, para ser más específico, es el noroeste. Otra característica del cuerno pequeño, de acuerdo al versículo 9, es que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Si el cuerno pequeño salió del noroeste, ese punto cardinal concuerda perfectamente bien con la península itálica. Y de ahí es donde salió el cuerno pequeño hacia el sur. Porque cuando nosotros vamos a la historia, encontramos que los romanos, aproximadamente en el año 264, salieron de su península y atacaron a la isla de Sicilia. Y más tarde atacaron el reino de Cartago, que está más hacia el sur. Y esa guerra de los romanos contra el reino de Cartago duró aproximadamente 23 años, desde el 264 a.C. hasta el 241. Hubo un tiempo de tranquilidad y en el año 208 nuevamente se desató otra guerra entre los romanos y los cartagineses. Y terminó esa guerra, la Segunda Guerra Púnica, el año 202 a.C. Después de haber sometido a los cartagineses, los romanos se dirigieron a Macedonia. Y en el año 168 a.C. vencieron a los macedonios en la batalla de Pidna. De Macedonia se dirigieron al Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y más tarde se dirigieron al reino de Siria y la sometieron en el año 65. De allí se dirigieron a la tierra gloriosa. En la Biblia, la tierra gloriosa se refiere a la tierra de Palestina, más específicamente a la tierra donde estaba el reino de Judá, el reino de Israel. Y vemos cómo los romanos cumplieron esta característica, conquistando hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. La tercera característica del cuerno pequeño es que creció en poder. En el versículo 10 nos dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo y las echó por tierra y las pisoteó. ¿Qué significa el ejército del cielo? El ejército del cielo, de acuerdo a las sagradas escrituras, puede referirse al pueblo de Israel o puede referirse a los sacerdotes del templo de Jerusalén, a cualquiera de los dos. Y Roma se engrandeció contra el reino de Israel y también se engrandeció contra los sacerdotes israelitas del templo de Jerusalén. La cuarta característica del cuerno pequeño es que creció en soberbia, se engrandeció hasta el príncipe del ejército. Y si alguno pregunta, ¿y cómo se engrandeció el cuerno pequeño hasta el príncipe del ejército? Podríamos responder de acuerdo al versículo 11 del capítulo 8 de Daniel, donde dice, Y de él, o sea, del Señor Jesús, el príncipe del ejército, fue quitado el continuo sacrificio y el fundamento de su santuario fue echado por tierra. De esa manera, el cuerno pequeño se engrandeció en contra del príncipe del ejército, en contra del Señor Jesucristo. Si alguno pregunta, ¿y qué cosa es el continuo sacrificio? En primer lugar, permítanme decirle que la palabra sacrificio no aparece en la Biblia hebrea. Continuo sacrificio es una traducción de algunas versiones al español. Pero esa expresión, continuo sacrificio, es una traducción de la palabra hebrea tamid. Y esta palabra tamid, cuando cumple la función de un adjetivo, significa continuo. Y en Daniel 8.11, la palabra tamid, tiene el artículo definido y debería traducirse el servicio continuo. Es muy posible que hasta aquí todavía no entienda lo que el profeta o la profecía quiere indicar. ¿Qué cosa es el servicio continuo o el continuo sacrificio? El servicio continuo estaba compuesto de varios elementos. Era un servicio del Templo de Jerusalén. Y los elementos de ese servicio eran el holocausto continuo, el incienso continuo, el alumbrado continuo, el pan continuo, el fuego continuo, los sacrificios por el pecado y el ministerio continuo de los sacerdotes. Como ustedes se dan cuenta, hay varias expresiones del servicio continuo, de los elementos del servicio continuo, que tienen el adjetivo continuo. Por eso se le llama servicio continuo. Otros lo conocen como el servicio diario del Templo de Jerusalén. ¿Y qué cosa era ese servicio continuo? ¿Qué era ese sacrificio diario? Bueno, ese servicio diario comenzaba con el sacrificio de un cordero en la mañana y terminaba con el sacrificio de un cordero en la tarde. Cuando se sacrificaba el cordero en la mañana, al mismo tiempo que ese corderito estaba siendo sacrificado, en el lugar santo, otro sacerdote estaba ofreciendo incienso. Y además arreglaba las lámparas que estaban en el lugar santo. Y también veía que todo estuviera en orden con relación al pan continuo y con otros elementos del santuario. Entre el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, se celebraban otros sacrificios por el pecado y por la culpa. Y a todos estos ritos los conocemos como el servicio continuo o el servicio diario. Ese servicio continuo ministraba simbólicamente en el Templo de Jerusalén el perdón del pecado y la adoración a Dios, de acuerdo al antiguo pacto. Pero esos ritos que eran simbólicos en el Templo de Jerusalén, con la muerte del Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario y con su ministerio en el cielo, es ahora una realidad. Y es el Señor Jesucristo como sumo sacerdote y en base a su sangre derramada en la Cruz del Calvario, que hoy está ministrando el perdón para nosotros los pecadores y también ministra nuestra adoración dirigida a Dios. Si no fuera por la sangre del Señor Jesucristo, nuestra adoración no tendría ningún significado, no valdría absolutamente en nada. Pero gracias a la ministración del Señor Jesucristo y gracias a sus méritos, su santidad, su justicia y gracias a su sangre derramada en la Cruz del Calvario, puede proveernos perdón hoy y también puede hacer acepto nuestra adoración a Dios. Así que cuando la Escritura, cuando la profecía dice que el cuerno pequeño le quitó al Señor Jesús el continuo sacrificio o el servicio continuo o el servicio de cada día, se está refiriendo a que ese cuerno pequeño le quitó aquello que le pertenece solamente al Señor Jesús, el conceder perdón y ministrar la adoración a Dios. Bueno, encontramos en la historia que Roma quitó el continuo sacrificio que se celebraba en el Templo de Jerusalén y también Roma echó por tierra el Templo de Jerusalén. Y lo sabemos por la historia que lo hizo en el año 70 de nuestra era. ¿Qué más dice la profecía? Que se engrandeció sobre la verdad. ¿Y qué cosa es la verdad? En las Sagradas Escrituras encontramos que la Ley de Dios es la verdad. Y también en las Sagradas Escrituras encontramos que la Palabra de Dios, la Santa Biblia, es la verdad. Y en la profecía de Daniel 8 encontramos que el cuerno pequeño se engrandeció sobre la Ley de Dios y sobre la Palabra de Dios. ¿En qué forma? Se engrandeció en contra de la Ley de Dios al quitar el Cuarto Mandamiento de la Ley de Dios. Y al establecer un día distinto al día que establece el Cuarto Mandamiento. Y también el Cuerno Pequeño se engrandeció sobre la Palabra de Dios, cambiando muchas doctrinas de las Sagradas Escrituras. Como por ejemplo, la doctrina del perdón, la doctrina del bautismo, la doctrina del día de adorar a Dios. Y otras doctrinas que en este momento no tenemos tiempo para elaborar sobre ellas. Ahora, después de describir el profeta Daniel lo que vio en visión, lo que hizo el Cuerno Pequeño. Nos dice la profecía de Daniel 8 que el ángel Gabriel se le acercó a Daniel para explicarle, para interpretarle los símbolos de esa visión. Veamos lo que dice la Escritura. En Daniel 8.23 leemos Y al fin del reinado de estos ¿A qué se refiere la palabra estos? Se refiere a la división del Imperio Griego en cuatro partes. Después de la división del Imperio Griego, se levantaría un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Y el reino, el imperio que se levantó después de la división de los reinos de Grecia fue el Imperio Romano. Ya les he dicho en algunas ocasiones que ese imperio se inició aproximadamente en el 264 antes de Cristo. Y luego venció a los cartagineses en el año 241 y en el año 202. Luego venció a los griegos en el año 168 en la batalla de Pidna. Luego venció a los sirios en el año 65. Luego llegó al reino de Judá. Invadió a Palestina, la tierra gloriosa. Y sometió al reino de Judá en el año 64. Y finalmente venció a los egipcios en el año 31. Y a partir del año 31, siguió gobernando el Imperio de Roma. En el versículo 24, el ángel Gabriel le explica al profeta Daniel diciéndole lo siguiente. Que el cuerno pequeño causará, ¿qué cosa? Grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. ¿Causó grandes ruinas el Imperio Romano? Sí. Le causó grandes ruinas a Cartago, a Macedonia, a Siria, a Judá y a Egipto a través de sus conquistas. También el versículo 40 de Daniel capítulo 2, hablando sobre el cuarto reino, hablando sobre Roma, dijo lo siguiente. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo mismo encontramos en la profecía de Daniel 7. Hablando sobre la cuarta bestia, dice que era espantosa y terrible y en gran manera fuerte. La cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba o pisoteaba con sus pies. Como ustedes se dan cuenta, tanto la profecía de Daniel 2 como la profecía de Daniel 7. Y ahora, estudiando la profecía de Daniel 8, presenta al cuarto imperio de Roma como un reino fuerte que desmenuza, que desbarata, que destruye y las sobras holla con sus pies. ¿Qué más le explicó el ángel Gabriel al profeta Daniel? En el versículo 24 del capítulo 8 dice, Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. No tan solo Roma destruiría naciones fuertes, como Cartago, Siria, Grecia o Egipto, sino que también destruiría al reino de Judá, destruiría al reino del pueblo de los santos, destruiría al pueblo de Israel. Y esto, Roma lo cumplió al pie de la letra. Porque en el año 70, destruyó no solamente el templo de Jerusalén, sino que destruyó la ciudad de Jerusalén. Y nos dicen los historiadores que murieron dentro de la ciudad de Jerusalén aproximadamente un millón de judíos. Y la sangre de ellos corrió como si fuera un arroyo. Así que, la profecía y la historia concuerdan perfectamente bien. Ese cuerno pequeño de la profecía de Daniel 8 se refiere al imperio romano. En el versículo 25, leemos lo siguiente. Con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano. Esta sería otra de las características de...